Bueno, el día de hoy, caminando por Cuernavaca, a unas cuantas semanas de la elección, me llevo varias sorpresas. Aquí terrenos que estaban totalmente muertos, terrenos que estaban totalmente muertos, y están ya teniendo una acción, mucha construcción. Aquí vemos unos terrenazos que le están metiendo máquina, quién sabe qué irán a construir ahí. Acá de este lado salió este gran camión, y pues están localizadas en las mejores avenidas de lo que es Cuernavaca. Irán a hacer más casas, algún centro comercial. Algo se sabe que va a suceder en estas elecciones, que hay mucha confianza de lo que es la inversión aún en ciudades tan muertas como Cuernavaca, Morelos. Estamos viendo esta acción que se prepara.